A continuación, cuida tu corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu corazón. Un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del Dr. Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Amables televidentes, bienvenidos a este subprograma Cuida tu corazón. Escuché en la radio el día de hoy que cada tres segundos muere una persona mayor de 70 años por lo que se denominan las enfermedades no transmisibles. Dentro de estas enfermedades no transmisibles, encabezan los problemas de tipo cardiovascular. Es muy interesante pensar que si los gobiernos tomaran acciones sobre este tipo de enfermedades, se reducirían no solamente las muertes, sino los gastos que ocasionan este tipo de enfermedades. Hoy vamos a iniciar la charla hablando de lo que son las cardiopatías. Cardio significa corazón y patías, enfermedad. Podemos tener varios tipos de enfermedades, como lo vamos a ver en las siguientes notas. Podemos hablar de las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas son aquellas enfermedades con las que uno puede nacer. Este se deben a alteraciones en el momento de la formación del feto. Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades caracterizadas por la presencia de alteraciones estructurales del corazón producidas por defectos en la formación del mismo durante el periodo del embarazo. Esto puede responder a cierto tipo de enfermedades, puede responder a cierto tipo de sustancias. Quiero decir a cierto tipo de enfermedades, porque si ustedes recordarán, la varicela, que transcurría como una simple enfermedad de la piel, con una reacción de fiebre y molestias, traía alteraciones muy severas a nivel del corazón y a nivel de la formación del feto. Por eso estamos hablando de cardiopatías congénitas, porque la adquieren en el momento que se encuentra dentro del útero la formación de este feto. Ahora bien, son alteraciones estructurales del corazón. El corazón comienza a formarse en la vida fetal y va progresando hasta llegar a una estructura que ya cumpla la función de mantener la circulación de la sangre a través de todo nuestro organismo. Tipos de defectos cardíacos que pueden estar presentes en el momento del nacimiento. Si hablamos del momento del nacimiento, todavía no hay acción sobre el corazón, no hay acción de alguna enfermedad sobre el corazón, sino que ya la estructura está dada, esta estructura del corazón ya está dada por algún tipo de defecto que se produce dentro del feto. Podemos tener defectos de las válvulas, podemos tener orificios que no deben ser normales dentro del corazón o podemos tener alteraciones de estructura de la válvula. ¿Qué es esto de cortocircuitos de izquierda a derecha? La sangre normalmente, normalmente, llega utilizada a través de las venas cavas inferior y superior a las cavidades derechas para pasar a los pulmones, se oxigena, regresa al corazón y del corazón sale hacia el circuito arterial a través de la arteria aorta. Ahora bien, nosotros podemos ver que en este grupo encontramos la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y el ductus arterioso persistente, entre otras. La comunicación interauricular, que podemos ver en este gráfico, aquí podemos ver nosotros el corazón, podemos ver que hay una flecha roja, esta, que está dando un paso de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Aquí, este tabique, este tabique interauricular, este tabique interauricular que comienza a formarse y termina de cerrarse en la vida fetal, puede permanecer abierto y traer un cortocircuito de la sangre oxigenada hacia la sangre no oxigenada. Este, este, esta malformación a nivel del tabique interauricular es una de las más frecuentes y, dependiendo de su tamaño, va a traer consecuencias severas o consecuencias no muy severas. Ahora bien, cuando este cortocircuito, cuando este cortocircuito no es de un tamaño o de un cortocircuito no significativo, esto podría mantenerse durante un tiempo, pero siempre es necesario cerrarlo. Puede existir un defecto amplio, amplio en el tabique, o puede haber un orificio pequeño, un orificio pequeño, acá, esto se denomina el foramen oval permeable. El momento que se inicia el cierre de este tabique, puede quedar un orificio en el espacio entre los dos, conociéndose como foramen oval permeable. Este foramen oval permeable también es una malformación de tipo congénito, puede permitir el paso de ciertos trombos, ciertos coágulos pequeños, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Esto es sumamente grave, ¿por qué? Porque de la aurícula izquierda podría pasar al ventrículo izquierdo y esto a su vez hacia la aorta y esto llevar coágulos, trombos, hacia el cerebro, trayendo problemas muy, muy severos. Ahora bien, la comunicación interauricular anteriormente se solucionaba con una cirugía muy amplia, abriendo el tórax para llegar a colocar un parche en el sitio del defecto. Pero, como la ciencia médica evoluciona de una manera muy grande, ahora esto se soluciona colocando un dispositivo que se introduce a través de la vena cava hacia la aurícula izquierda y se cierra sin necesidad, sin necesidad de hacer lo que denominamos una toracotomía o corte del esternón para abrir el pecho y tener espacio para realizar la cirugía de cierre de la comunicación interauricular. Los ventrículos, que son los encargados del bombeo de la sangre, el izquierdo a través de la aorta, la sangre oxigenada, y el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones para que la sangre se oxigene. Aquí podemos ver nosotros que el septum interauricular está íntegro, entonces no permite que se comuniquen la sangre no oxigenada con la sangre oxigenada, que esto es lo normal. Entonces, este cierre se va a producir el momento de la etapa fetal o intrauterina. Ahora bien, tenemos nosotros que puede producirse un cortocircuito amplio a nivel del músculo cardíaco o puede producirse un cortocircuito un poco más alto que es la zona perimembranosa de este septum. Este cortocircuito, este flujo de sangre entre la cavidad izquierda que tiene mayor presión y la cavidad derecha va a hacer que la sangre que normalmente, normalmente debería ir hacia la aorta pase hacia las cavidades derechas y esto hacer que vaya hacia los pulmones sobrecargando de volumen de sangre al pulmón y a las cavidades izquierdas posteriormente. Dependiendo del tamaño, el cortocircuito, la comunicación interventricular debe ser intervenida quirúrgicamente. Esto, la comunicación interventricular sí requiere un cierre de tipo quirúrgico con abertura del tórax para lograr colocar un parche en el sitio del defecto para que no se continúe el flujo de sangre de izquierda a derecha sobrecargando las cavidades y sobrecargando también el flujo de sangre hacia los pulmones. El momento del embarazo cuando el ginecólogo o el neonatólogo sospechan que existe alguna alteración a nivel del corazón se puede realizar un ecocardiograma a través del vientre de la madre para ver cómo está la formación del corazón y con esto adelantarnos a lo que pueda suceder en el momento del nacimiento. Es sumamente importante que cuando el ginecólogo o el neonatólogo sospechen de la cardiopatía de este niño hacer esto para tomar precauciones al momento del nacimiento. Ya seguiremos viendo lo que va a suceder también en las válvulas del corazón porque el corazón estructuralmente está formado por músculo válvulas y las arterias que salen a través de él además de un sistema eléctrico autónomo que tiene el corazón para su funcionamiento. La persistencia del conducto o ductus arterioso El momento que nos encontramos en el vientre materno nuestro corazón no está funcionando nuestros pulmones no están funcionando el corazón sí está latiendo el corazón está bombeando sangre pero como no se oxigena ¿por qué? porque el niño no respira dentro del vientre materno es necesario que la madre le aporte le aporte oxígeno a través de ciertas de ciertos de ciertas comunicaciones y dentro de esta está el conducto arterioso ¿qué hace el conducto arterioso? la madre a través de las arterias umbilicales hace que el niño reciba reciba sangre y esta sangre ya viene oxigenada y puede ser bombeada por el corazón del niño en el momento que el niño nace este conducto se cierra para no tener la mezcla de sangre de la sangre oxigenada con la sangre no oxigenada esta persistencia del conducto arterioso se sucede más en poblaciones que están en alturas máximas por ejemplo Quito por ejemplo toda la sierra ecuatoriana y lógicamente Colombia en los Andes en los Andes peruanos Bolivia ¿por qué? porque el oxígeno es lo que hace que se cierre este ductus este conducto y a mayor altura tenemos menos concentración de oxígeno y es necesario al momento del nacimiento que esto se cierre para que no continúe este paso entre la sangre oxigenada y la sangre no oxigenada este ductus antes era cerrado por cirugía era una cirugía amplia que se hacía en la parte posterior del tórax para llegar a este sitio y cerrar este ductus para evitar el paso de sangre oxigenada a la no oxigenada actualmente esto se soluciona con un cateterismo se introduce un catéter se va hasta el sitio de la comunicación y se realiza el bloqueo del paso de sangre oxigenada hacia la sangre no oxigenada cardiopatías congénitas con lesiones obstructivas como les decía hace un momento nuestro corazón tiene tiene músculo y tiene válvulas estas válvulas son las que permiten el paso de la sangre pero que la sangre no se regrese podríamos verla acá en este caso aquí tenemos la válvula la válvula mitral esta es la válvula mitral que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo esto hace que esta sangre que pasó de la aurícula al ventrículo izquierdo no se regrese sino que se vaya hacia la aorta lo mismo tenemos a nivel de la válvula tricúspide a nivel de la válvula pulmonar y a nivel de la válvula aórtica puede presentarse puede presentarse lesiones de tipo congénito que significa esto congénito que el niño nace con este problema en ocasiones este problema es tan severo que el neonatólogo tiene que estar presente y ya comunicar al cuerpo de cirujanos para que solucione el problema de esta válvula ¿por qué? porque en la gran mayoría de casos estas valvulopatías congénitas requieren de una cirugía mucho más rápida porque la vida del niño depende de que estas válvulas puedan transportar la sangre oxigenada o puedan transportar la sangre hacia el pulmón para ser oxigenado en este caso podemos ver nosotros un ejemplo de una malformación de una válvula que es la válvula una de las válvulas principales de nuestro corazón que es la válvula aórtica la válvula aórtica es la que permite que pase la sangre hacia la aorta y hacia todo nuestro organismo la sangre oxigenada pero pueden presentarse lesiones como por ejemplo acá que en vez de tener tres válvulas tres válvulas la válvula tiene solamente dos válvulas y el orificio el orificio que se encuentra para la salida de la sangre sea insuficiente para lograr un volumen de riego a través de esta de esta válvula esto no solamente se puede presentar a nivel de la válvula órtica como les decía tenemos cuatro válvulas tenemos malformaciones mucho más complejas podemos tener una atresia o sea no se formó la válvula no solamente que es una válvula pequeña sino que no se forma la válvula y esto trae como consecuencia que si no se interviene de una manera inmediata al momento de nacimiento el niño puede morir ahora bien este dentro de las lesiones obstructivas también podemos tener o en la cardiopatía congénita la lesión a nivel de la válvula pulmonar esta válvula pulmonar es la que permite el paso de la sangre que ya la hemos utilizado que podemos ver el circuito en azul estas son sangres ya utilizadas que van a pasar a través de la válvula pulmonar hacia el pulmón para oxigenarse regresar a través de las venas pulmonares ya oxigenada para salir a través de la aorta hacia el cerebro y hacia todo el resto de nuestro cuerpo esta lesión a nivel de la válvula pulmonar lógicamente va a traer consecuencias muy importantes ¿por qué? porque el ventrículo derecho que es el que va a bombear la sangre hacia el pulmón no tiene una suficiente masa muscular como para vencer esa resistencia y puede con el poco tiempo tener una insuficiencia no tener la capacidad de bombearla y empieza a dilatarse trayendo consecuencias muy importantes cardiopatías congénitas de lesiones obstructivas podemos tener nosotros como decíamos en este momento una obstrucción a nivel de las válvulas esta lesión a nivel de las válvulas si es severa tiene que ser intervenida de manera inmediata al momento del nacimiento generalmente cuando se sospecha esto el médico cardiólogo pediatra está esperando este nacimiento para hacerle un ecocardiograma y ver con esto las estructuras del corazón y ver cómo solucionar de una manera precoz algún daño que tenga el corazón dentro de estos podemos ver nosotros la coartación de la aorta la aorta como les decía es la arteria que va a llevar sangre a todo nuestro cuerpo aquí estamos viendo esto está mal porque aquí es una sola arteria que sale del cuello podemos ver a nivel de la válvula órtica la coartación la coartación es recuerdan que hablábamos hablábamos del ductus arterioso el ductus arterioso que llevaba la sangre de la madre hacia el feto trae como consecuencia una cicatriz a este nivel e impide o disminuye el flujo de sangre de la aorta hacia el resto del cuerpo esto hay que solucionarlo de la manera más rápida aunque dependiendo del tipo de obstrucción y del diámetro de la obstrucción esto puede verse en personas adultas esta cardiopatía todas estas cardiopatías que estamos hablando obstructivas a nivel valvular pueden manifestarse en la etapa adulta entonces hablamos de una cardiopatía congénita con manifestación en el adulto las adquiridas podemos ver nosotros que es lo que estamos lo que nosotros adquirimos en el transcurso de la vida las cardiopatías hipertensivas causadas por la hipertensión la miocardiopatía dilatada en donde el corazón se dilata de una manera que no puede cumplir con su función y podríamos tener también podemos tener también miocardiopatía por enfermedades chagas que es un parásito o miocarditis proceso inflamatorio del corazón que es lo que estamos viendo con mucha frecuencia en este momento por enfermedad de COVID las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó cuida tu corazón un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero cuida tu corazón con tu corazón CC por Antarctica Films Argentina